... Estamos en Casa Tomada conversando con Bania Macías aquí en el Salón de los Espejos de la Municipalidad de Lima y hemos hablado un buen rato de ballet y yo quería hacerte un par de preguntas finales sobre ballet para pasar a otros temas también muy interesantes Bania. ¿Tú le recomendarías a una madre, voy a tomar digamos una de las cosas que tú has dicho del bloque anterior, que su hija haga ballet, que su hija se decida a ser bailarina de ballet? Sí, sí lo haría porque a mí el ballet clásico me dio mucha disciplina y estructura y me enseñó muchísimo y yo siento que todo lo que he logrado en la vida lo he logrado gracias al ballet. ¿Pero se lo harías con algunas salvedades? Sí, que siempre escuchen lo que la niña tiene que decir y que no vuelquen tal vez en lo que ella, la madre, deseó ser en una niña, o sea que ella es una persona... Que no proyecten sus frustraciones. Que no proyecten nada en su hija. Ajá. Sí, eso les diría. Tú viajaste por buena parte del mundo gracias al ballet, bailaste en algunos de los escenarios más renombrados del mundo, estuviste en algunas de las academias más importantes del mundo como la Royal Academy of Dance, pero fue gracias al circo que tomas la decisión de volver al Perú, es decir, no exactamente gracias al circo, sino en un momento en el que el circo aparece en tu vida, el Cirque du Soleil, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese momento? Tú has contado que hemos hablado de audiciones, que la audición del Cirque du Soleil es quizá la más dura que has tenido en tu vida. Sí, sí lo es. En realidad todo es muy gracioso porque lo que sucede cuando... Yo estoy bailando para el Ballet de Irlanda y nos dan vacaciones y yo regreso, esto es en el 2004 más o menos. En ese momento yo, antes de tomar el Ballet de Irlanda yo había estado en Londres, entonces yo había estado audicionando a un montón de lugares, ¿no? Mandaba mi CV, mandaba mi video y tal. Y, no sé, dos años para atrás yo había mandado mi material al Circo del Sol y simplemente me contestaron como, ah, ok, you are in file, ¿no? O sea, como que estás en file. Y yo, ah, gracias, muchas gracias, estoy en file, imagínate. O sea, con millones y millones de postulantes. Y nunca me imaginé que iba a caer nada. Cuando yo estoy en gira con el Ballet de Irlanda, que estábamos en pleno... en plenas presentaciones, me llega una convocatoria para una audición en Londres, que es un Final Cut, que quiere decir que han hecho una purga de toda la información de gente que manda y han escogido ciertos perfiles para una audición específica. Y les digo que no me voy a poder ir porque estaba con el Ballet de Irlanda y tenía... y casi me muero, ¿no? Porque yo decía, me encantaría poder hacer algo con el Circo del Sol. Y, bueno, entro al Ballet de Irlanda, sigo con el Ballet de Irlanda, regreso a Lima y ahí conozco a los chicos. Sí. Hago el piloto. O sea, se me ocurre la idea de hacer un piloto, ¿no? Para después volver a Europa y después de 10 años regresar y hacer algo con este piloto que se me ocurrió tal. Pero me enamoro mucho de ellos, de los chicos, del potencial que veo y toda esta historia. Y cuando ya se me estaba acabando el tiempo y yo tenía que regresar a Europa, me llega nuevamente una audición de Final Cut en Londres. y yo en ese momento digo, ideal, porque el Circo del Sol tiene al Circo del Mundo, que es un programa social. Y yo me había enterado que estaban en Chile. Entonces dije, esto es perfecto. Y me caí en el momento perfecto. Porque podía llegar al Perú. Claro, claro. Y yo voy a ir a esa audición, no para que me tomen, sino para que me conozcan, presentarles el piloto que tengo y que vengan al Perú y se interesen por armar algo, que tengo el espacio, ya tengo algo más armadito y que vengan y se interesen. Con ese objetivo yo llego a esta audición. Para empezar, llegué tarde. Era en Covent Garden y llego tarde porque había un tema de horario y de fechas que yo pensé que me iba directo y no me iba por Miami. Un desastre. La cosa es que, imagínate, esta peruana así que llego así con maleta en mano a la audición y acaban de terminar la parte técnica, que es mi parte fuerte. O sea, mi parte de ballet técnica es la fuerte. Y llego, y yo he perdido el número 104, nunca me voy a olvidar, ¿no? De 400 personas ahí en estos salones gigantes, ¿no? Entonces, le pego bien, me gritaban, ¿no? Le pego bien. Le pego bien. Le pego bien, ¿por qué tarde? No se queda. Y yo, no, disculpen, que vengo desde Perú, que por favor déjenme entrar. Ya, vamos a hacer una excepción y entras a la segunda parte. Tienes cinco minutos para calentarte y entras a la segunda parte. Y yo no lo podía creer. O sea, bajada del avión, iba a tener cinco minutos para calentarme, imagínate, con el, aparte con el jet lag. Jet lag. Y ahí a mandarme, ¿no? Entonces, y decía, esto no puede estar pasándome. Y, y aparte tenías, más o menos unas, no sé, serían unas diez personas adelante, que eran directores artísticos, toda la gente. Y aparte unas congas, música, porque es música en vivo, con la misión. Y hacen una rutina, la hacen muy rápido y de la rutina van sacando, pues, 20 personas con cada rutina, ¿no? Y me dicen, todavía no me he visto suficiente de ti, pasas. Y así, y fui pasando, y fui pasando, y fui pasando. Mira, lo único que recuerdo es que ha terminado la audición a las siete de la noche, yo viendo estrellitas, más o menos, lo único que comí, es que no había comido nada. Me acuerdo que en el momento era como, ¿me pueden dar un plátano, por favor? O sea, un plátano me va a salvar la vida. Algo de potasio. Sí, algo de potasio para que no fallar las piernas, ¿no? Y comí plátano y café, plátano y café. Y así, yo creo que he llegado y al día siguiente me temblaban las piernas, me tomaba un desinflamatorio para poder ir otra vez. Pero ese día, paso al siguiente día, ¿no? Claro. Entonces, y al siguiente día pasábamos 60 personas, o sea, de 460. Y yo paso, y no solo se me dicen, no, pero queremos ver tu parte técnica, entonces tú ven más temprano. Entonces me citan a las siete y media de la mañana para que yo haga la parte técnica y paso, y voy pasando, y voy pasando, y voy pasando, y me pasan al tercer día. Y en el tercer día, actuación, y no sé cuántos. Y me escogen. Entonces era como, escuchen, pero ya, bacán que me han escogido, en verdad, todo bien, me interesa un montón, pero hay un programa en Lima que quiero que hagan, quiero que vayan a ir a ir con el mundo. y me dicen, y no es para los que estamos acá, no, ¿me entiendes? Si quieres, habla con este mail, y no, pero no es, así que te queremos para, eres Potential Character, y cuando me nombran Potential Character, tengo un contrato, me dicen ya, pero el director artístico quiere ver algo más de ti y hablar contigo. Entonces hago un extra y ahí es donde me dan un papel para Beatles en Las Vegas. Claro, Love se llama la obra del Cirque du Soleil sobre los Beatles. Sí. En la que participaron George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, ¿no? Digamos en la preparación. Sí, sí. Y el hilo conductor creo que es una bailarina de ballet, o sea, tú probablemente habrías sido el personaje principal de una obra del Cirque du Soleil. Sí. ¿Eres consciente de eso? Sí. ¿Te lo repites constantemente? No, 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 ¿para qué sufrir? No, en realidad, en verdad no cambio lo que ha pasado por nada. O sea, te juro que cada vez que veo lo que, cada vez que veo lo que hemos logrado y, no sé, el otro día he estado en la inauguración en La Victoria y ver a uno de los chicos que ya tiene siete años con nosotros dirigir a todo un grupo y al grupo empoderado y chicos mirando a los ojos y con esa fuerza me lo paga todo. O sea, es como que, wow. ¿Y qué es lo primero que tiene que aprender uno de esos chicos cuando entra a uno de tus talleres? Cada año, entiendo, entran cerca de 1800 personas ahora, ¿no? Sí, es una cosa de loco. Sí. Bueno, en este momento tenemos casi 700 chicos en talleres directos. Lo que pasa es que hay un impacto de presentaciones que hacemos en colegios y una serie de otras cosas que desarrollamos. Mira, ¿con quién me ponen? Ahí está el chino, Michael, Eric y Jarolito. Chibolazos, mira, Eric. ¿Qué es la primera promoción? Sí, sí, son la primera promoción. Mira, Harold ahorita, el de la izquierda, Jarolito, él está en Nueva York. ¿En Nueva York? Sí. Él está en Nueva York, él es Villa María del Triunfo y está capacitándose allá. Me acaba de escribir un mail que lo único que quiere es aprender todo porque él replica eso en un programa social que se llama La Semilla en Villa María del Triunfo y su sueño es desarrollar a más jóvenes. Es un éxito. Luego está, bueno, el chino que estuvo en la serie en Canal 2. El chino es más o menos un ídolo del K-pop, es profesor de la escuela actualmente. Michael Grijalva está en Brasil en este momento, también capacitándose y es director artístico de la compañía. Y Eric Grijalva, ni te digo, es, ha sido, es, es todo, es como, Eric ahorita está pasando un momento difícil, está un poquito mal y, pero es un luchador. Ese chico es un, es un ejemplo de lucha para cualquier persona en el mundo entero. Él, me lo desahuciaron hace unos meses. ¿Ah, sí? Sí. Tiene un tumor en la cabeza muy grande y, pero, todo el mundo decía que no se iba a poder operar y que se iba a morir y que no. Y mentira, está, y lo ves y no lo puedes creer y los doctores lo han operado y es un milagro el viviente. Y lo han operado porque la vida que tiene, o sea, lo, el doctor Rosel en, fue a operar la amenara, ¿entiendes? O sea, y me dijo, no puedo creer, o sea, veía los papeles, lo veía a él y le decía, esto no puede ser. O sea, un chico con un tumor así debería estar postrado en la cama. No puede ser como esta hora. Pero tiene vida, es vida pura, es pura vida, como dice en Costa Rica, él es pura vida y está, y es, es todo, es todo para mí. Y tú cuando comenzaste esta aventura de los talleres, yo creo que pensaste originalmente en los chicos, en bailar, ¿no es cierto? En que ellos bailen, en, pero no sé si tú te diste cuenta al comienzo en detalles como lo que tú estás contando ahora, es decir, que cada chico que llegaba era también una historia y que de alguna manera tú ibas a ser madrina de todas esas historias, ¿verdad? Sí, o sea, es bien loco porque ellos, los de la primera promoción me dicen madre, ¿no? Me decían, bueno, y sí, sin darme cuenta fui, fuimos desarrollando una relación de tal manera y ellos fueron cambiando y a cambiar ellos iban cambiando a la gente de su entorno también y era un poco, yo siempre tuve el sueño de, yo creo que en el Perú hay mucha potencia, tenemos mucho talento y mucha potencia y lo que nos falta y lo que nos falta es esa oportunidad, o sea, esa, simplemente esa lucecita, el que miren una mínima luz y esa mínima luz te puede cambiar la vida por, en absoluto, ¿no? Entonces, cuando yo llego hace ocho años yo recuerdo las cifras que era el 70% de los jóvenes se quiere ir del país, o sea, era un hecho. Imagínate el 70% de los jóvenes, de nuestros jóvenes que son el futuro, lo único que quieren es irse, o sea, apenas tengo la oportunidad de un boleto o algo me voy de este país porque no tengo oportunidades. Bueno, eso estadísticamente se ve como muy frío pero en este salón hay como 20 personas, eso quiere decir que de este salón 14 personas se querían ir. Exacto, exacto, imagínate, entonces, no hay una mirada de esperanza, de oportunidad en nuestro propio país, ¿qué está pasando? No hay modelos positivos, ¿no? Los jóvenes, ¿qué está pasando? No tienen modelos positivos de éxito, no están teniendo una mirada, una luz para ir hacia adelante, entonces, era generar un poco más eso, ¿no? Y fueron los problemas que se me fueron presentando en este piloto que hago en el 2005 que fueron dando las soluciones y las soluciones eran lo que habría paso a lo que es hoy D1, ¿no? Es increíble. Y nos das además el pie perfecto para hacer una pausa brevísima, Bania, y para hablar ya de lleno de D1, que es esta gran aventura en la que todavía estás y en la que comenzaste además hace algunos años yo creo que con mucho valor y un poco de locura, dicho sea el paso. Sí, 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 siempre locura. Vamos a hacer una pausa en Casa Tomada, regresamos con Bania Macías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!